Música Acorazado Potenki está en este disco por cariño, por gratitud hacia los que nos convocaron y gratitud al militante, Mariano Ferreira. Jugando a escaparse Siempre pienso que los militantes son los que sienten en el cuerpo como pocos la necesidad y ven el derecho donde otros ven una queja. Entonces son los mejores los que hay que seguir. Entonces todo lo que podamos hacer nosotros para amplificar esa voz, para amplificar esa lucha, para acompañarla de un escenario, una sala de ensayo, bueno, ahí tenemos que estar. Música 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 Música